Amor y odio en un fuego sin reglas Aspirando para declararnos la guerra No tememos nuestras armas, conocemos el veneno Nuestra forma de vivir, nunca defenderemos Vais a venir a por nosotras Siempre acechándonos, siempre en peligro Vais a venir a por nosotras Acorraladas, siempre en peligro Calabras de honor, la vela mafia Suenan a traición Calabras de honor, la vela mafia Suenan a traición Amor y odio en un fuego sin reglas Aspirando para declararnos la guerra Las soberbias convierten en nuestros enemigos Puñales preparados para destruirnos Vais a venir a por nosotras Siempre acechándonos, siempre en peligro Vais a venir a por nosotras Acorraladas, siempre en peligro Palabras de honor, la vela mafia Suenan a traición Palabras de honor, la vela mafia Suenan a traición Palabras de honor, la vela mafia Suenan a traición Puñales tonterado Palabras de honor, la vela mafia A A A A B A A A A A cath enca